Es posible pensar que de aquí a pocos años más todos los hijos de los chilenos tengan la misma educación que los hijos de los diputados. De eso se trata, hemos puesto como centro en nuestros sueños una reforma política y una reforma educacional, por supuesto, que tenga como eje la cultura. Para eso se convocaba con ustedes en un equipo estratégico de, ya me voy a citar a mí mismo, a través de Cramer, de jóvenes y no tan jóvenes, no es asterisco la frase que me ha explicado, de jóvenes y no tan jóvenes, y con todos ellos con quienes queremos construir un país distinto, y bueno, saludamos la bienvenida y te digo, un severo, intenso y riguroso aplauso para estos hombres y mujeres que han atrevido a desafiar un trabajo. Gracias.